Yo sé que tu cuerpo con el vino se mezcló Yo sé que tu cuerpo con el vino se mezcló Esto es química, música que te toca Cuando explota el ritmo te motiva Cuando sales a bailar siempre es lo mismo ¿Por qué no te tiras? Tírate un paso Te vas a ganar un nalgazo Tírate al medio, tírate al piso Rompe el suelo sin compromiso Yo sé que tu cuerpo con el vino se mezcló Y sé que tu cuerpo con el vino se mezcló Tu cuerpo con el vino se mezcló Tu cuerpo con el vino se mezcló Mujeres solteras bailando Mujeres latinos saltando Mujeres solteras bailando 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 Chico con el Stone Mucha Kaiser Mujeres solteras bailando Mujeres solteras bailando Mujeres solteras bailando Aún no recuerdo que me pasó Tuvió un mal sueño que me despertó Ando buscando la solución Navegando por el mundo I'm a step in the sleep, I thought we shed love You were my queen, my little love bug But you used and abused me, I had enough In this game, the true girl, I'm calling a bluff You walked out on me, yo, you walked out on us Criminals, you belong in handcuffs Now I feel alive up in the club Guess what, bitch, shit, I woke up Ando buscando una chica que me entienda Que comprenda que yo soy así mismo Que no me pena, que no me juzgue por lo que soy Que me comprenda por lo que soy Que no me busque por dinero Y que se entiende que me desamor, ok yo Tú miradas es tan, a mí me cultivas Tú la que más me gusta Tú me haces volar Tú quieres, yo quiero, te pido Un beso, eres millonero, mismo lo niego Qué me shaman bombas sentarte, a mí me fantasía, que estarán pensando Alfa Romeo, The Golden Boy, Mike Magic, Otra cosa va, aquí en el área somos los duracos, no te confundas, no te confundas, con mucho cariño y respeto, esto ha sido un tributo para todos los latinos del mundo, desde la casa de la fama, Mike Magic, Alfa Romeo, The Golden Boy, Multimili Records, The House of Fame, Dimeno Rale, MMR, The Green Game.